A lo disco y de oliva me siento un loco sin cadenas Voy picando la herida para poder sacar más temas Siempre encuentro salida, estas son barras certeras A mi nadie me limita y no me importa quien me quiera Si buscas rap de adeveras, escucha como componen Aquí mis niggas son fieras, aunque aquí son eslabones Se comerían a la escena para subir escalones A veces falta la feria, dejando el core en cada tema Aunque muera haciendo nada, tratando de dejar huella Seguiré vivo en palabras, morir como las estrellas Sobredosis de hip hop, corre por mis venas Se romperían si supieran que es lo que me persigue Lo que hay detrás de mis letras No aguantarían la carrera, muchos desaparecieron Se los llevó la marea Llegó el boss, sin tanto alardeo, bajé la voz Desde el centro de Mex, el pinche 442 Así es, llámame como quieras cabrón La bestia del semidesierto está detrás del micrófono Llegó el boss, sin tanto alardeo, bajé la voz Desde el centro de Mex, el pinche 442 Así es, llámame como quieras cabrón La verga del semidesierto está detrás del micrófono Si no dijera lo que siento sería un mal rapero Pa' no bloquearme en este momento ya tengo un pero Sé que he sido un culero y cosas buenas ya no espero Tú ponte en mi lugar, tenía que ver por mí primero Querían que dejara las drogas las que ya se fueron Y si la extraño pero pienso más romper la escena Talento tengo bastantes y canciones docenas Yo solo soy de comerte, mami no soy de cenas Tú ten cuidado en quien confías Que seguro va a apuntarte en la lista el que te la fía Mi forma de rapear tan puerca parece que mueve droga Al sol podras existenciales, Dios y el diablo me interrogan Con la soga en el cuello como corbata Y voy sin camisa de fuerza, yo soy un loco elegante Yo soy el más claro ejemplo que en exceso todo mata Y si salimos de la mierda de que quieres que te cante Fueron unos malillones pero salas Mi precio en estas líneas, código de barras El bris con el enigma en letra te desgarran La muerte en el meñique, un hilo me amarra Llegó el boss, sin tanto alardeo bajé la voz Desde el centro de Mex, el pinche 442 Así es, llámame como quieras cabrón La bestia del semidesierto está detrás del micrófono Llegó el boss, sin tanto alardeo bajé la voz Desde el centro de Mex, el pinche 442 Así es, llámame como quieras cabrón La verga del semidesierto está detrás del micrófono